Hola gente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo en Ubuntu 22.04 y está a punto de salir, prácticamente faltan apenas unos días. Aquí lo tenéis, todavía está en beta creo, rama de desarrollo, y bueno, decir que me tiene bastante contento esta versión. El tema oscuro queda realmente genial, realmente espectacular el tema, cómo se dibuja el tema oscuro. Me parece muy, muy bueno. Creo que es, podría yo decir, la mejor en versión de Ubuntu, en el sentido este del aspecto gráfico. Han encontrado ese puntillo, ese puntito de Yaru, sobre todo en el tema Dark, que lo deja, bueno, lo deja tremendo. También comentaros, bueno, estoy aquí montado esto rápido, tengo simplemente un monitor, por eso no puedo poner OS en un lado y en otro. Bueno, estoy usando la capturadora de Slimbook, que ya sabéis, capturadora 4k de Slimbook para capturar el escritorio. Aquí la tenéis, Slimbook 4k, ok. Pues bueno, en vez de usar la opción de OBS, de PyWare o X11, etcétera, pues estoy usando la capturadora, que es quien se encarga de capturar el escritorio. Aquí la tenéis perfectísimamente. Le he puesto a 1920x1080, que es mi monitor, y a 120 de frecuencia de imágenes, aunque esto creo que es una tontería, porque mi monitor y todo esto simplemente llega hasta 60 Hz. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto, el OBS Studio es de Flagpack, de la tienda de Flagpack. ¿Veis? El último, 2204. ¿Y qué más? Y fijaros que yo ahora puedo minimizar las aplicaciones en el icono, ¿no? Picando en el icono o icono del Dash, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Os preguntaréis. Bueno, pues aquí la gente de Moilinux, hace ya tiempo, en el año 2019, J.Pomeiro os lo explicaba, cómo minimizar las aplicaciones con un clic en Ubuntu. Es simplemente correr una línea en la terminal, más rápido que hacerlo de Dash.Doc. Y bueno, pues simplemente dejaré eso también abajito en la cajita de descripcioncita. Modo Flanders, ¿ok? Pues... Así, vamos a ver... Creo que estoy entrando en la habitación, que no hay día que yo grabe, que no me dejen aquí grabar tranquilo. Bueno, hoy quería hablar de... Ah, por cierto, para la gente de Flagpack, para la gente que diga, bueno, es que yo, Flagpack no viene en Ubuntu, viene simplemente en la tienda de Ubuntu Software que trae Snap. Qué bien se dibuja el modo escuro, ¿verdad? Fijaros qué maravilla. Si hay algo que peca, Genome, Genome 42 en este caso, es que, por ejemplo, los bordes de ventana son excesivamente anchos. Eso, una mejilla, ¿no? Que nos quita a nosotros... No sé, se come media pantalla prácticamente. ¿Veis? Bordes anchos, bordes anchos. Si fueran bordes un poquito, la mitad, al menos de grosor, sería mucho mejor. Pero bueno, a mí las esquinas redondeadas, y el nuevo GTK Yaru en modo oscuro es una auténtica maravilla de la ingeniería doméstica. Bueno, pero enteráis cómo se... En el Flagpack, pues también ponéis Flagpack en Google, en cualquier buscador de vuestra referencia, ponéis Flagpack Ubuntu y bueno, aquí os sale la página oficial de Flagpack.org. Y aquí veis cómo se hace. Simplemente es instalar Genome Software con el plugin de Flagpack, que al correrle esta línea se instala también Genome Software y luego pues Flagpack, pon, 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 para agregar al repositorio, ¿no? Las aplicaciones Flagpack. Y entonces, esto me va a servir, pues bueno, pues para explicaros que se puede tener OS desde Flagpack, ya es oficial y también para la aplicación que yo quería comentaros. Así que vamos a minimizar aquí. Y bueno, he visto en Oh My God Ubuntu, OMG Ubuntu, he visto Amberol, que tiene nombre de variante de COVID, la nueva, pero no es una variante de COVID. O tiene nombre de medicamento, Amberol Forte, para la espalda cansada. Bueno, Amberol es un reproductor de audio sencillito para reproducir música en local, reproducir música en local. Por un beso tuyo, no, no, no. Bueno, y es muy simple, muy simple, pero queda muy, muy bonito, bastante, bastante bonito. Yo ya lo, a un día o dos días os lo mandé por Twitter, una captura enfedora y ahora lo voy a mandar aquí en Ubuntu. Por cierto, quería, con este vídeo también quería lanzar una lanza, lanzar una lanza, valga la redundancia, la redundancia a favor de Ubuntu. Hay mucha gente que ataca Ubuntu. No veo esa opción de esa, esa, no veo esa, como digamos, ese, no veo justo atacar a Ubuntu de la manera que se le está atacando. Ni todo es Fedora, ni todo es OpenSUSE, ni todo es Ars Lino, ni todo es Manjaro, ni todo es nada. Ubuntu es Ubuntu, y ya te encontré en la calle que decía el refrano, Ubuntu es Ubuntu y está aquí, nos ha ayudado mucho a conocer Lino, genial Lino es el mundo de la gente normal y corriente y gente merosa de Dios, que se puede jugar, por supuesto, como todos, que nos quiere meter Snap por un tubo a la fuerza. No debería, pero bueno, ahí está la opción. Siempre nos quedará instalar la tienda de Flashpack o, por ejemplo, Firefox, como yo ya he explicado en un vídeo anterior, cómo instalarlo de un PPA, que por cierto, se acaba de actualizar hace nada. Así que yo quiero romper una lanza en favor de Ubuntu con este pequeñito vídeo. Ubuntu es Ubuntu y ya está. No, no hay otra, ¿no? No voy a ponerme ahora aquí a profundizar más temas que esto, ya está más que trilloteado. Así que venga, vamos a ver. Bueno, vamos a dar un rápido repaso a, ahí están los perros, a Amberol, Amberol Forte, pues un de esto, un reproductor de música para nuestra música local, muy normalito, muy normalito, pero que es de bella factura, que bien hablo, coño. Y bueno, aquí tenéis unas capturas, nunca mejor dicho, del de esto y bueno, algunas cositas para manejarlo con atajos de teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos ir a la página de Healab, donde está en su desarrollo. Y vemos aquí al hombre con barba que lo hace, porque si una aplicación de Linux, GNU, LinuxAubLibre, no lo hace el hombre con barba, como que no toma sería broma. Bueno, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, se ve una captura un poquito más garota, garota. Si tuviera una R más sería garrota, una garrota es un palo. Y vemos que se puede ver de distintas colores, que no sé, desenfocado con ese blur, etcétera. Creo que es una auténtica maravilla, ¿no? Todos los enlaces que estamos viendo, lo dejaré en la cajita de descripción. Veis aquí que tiene una actividad importante, ¿no? Un día, nueve horas, nueve horas, es decir que el hombre se está haciendo cargo, mejor dicho, de la aplicación. Bueno, vamos al tema. Por cierto, veo aquí mesón, mesón ostio, mesón bail, buil, mesón, que es una mesa muy grande, un mesón, mesón en francés escasa, ¿no? Bueno, vamos al lío del Montepío. Pues bueno, ya viendo el percal, viendo el tema, yo ya vamos, no lo tengo instalado. Vamos a buscarlo en la tienda de software de Genome. Esta es la tienda de software de Ubuntu, que es Snap, y la tienda de software de Genome, que le he agregado soporte Flashpack, ¿no? Vamos a estar en Flashwood. También se puede, ojo, cuidado, también se puede buscar en donde dije antes, aquí. Aquí la buscáis, etcétera, ¿no? Inclusive con el acceso que nos da el muchacho este de Omega Ubuntu, le dais aquí, ya nos lleva a A, y le dais a instalarse, se bajaría, cuando se lo mía, y luego con el clic derecho a abrir con software. Pero vamos a buscarlo directamente a la tienda de software. Amber All, vamos allá, Amber All. Aquí lo tenemos, el icono habría que cambiarlo, ¿no? Hay que darle una revisadita al icono, pero bueno, de momento, de momento, no está mal, bueno. De momento, puede servir, ¿no? Vais en la información, el tamaño, para arriba, para abajo, y le damos a instalar. Instalamos, 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 instalando, instalando Amber All. Es que está sonando Alejandro Sanz con ella, no sé si está metiendo la música en el video. Alejandro Sanz trabaja para Sony Music, y Sony Music es muy importante en el mundo de la música. Seguramente me va a destrozar el video. Vamos a pararlo. Oye Siri, para la música. Adiós. Siri funciona como funciona, ¿no? Pero alguna vez es acierta, ¿no? Pero la mayoría de las veces no saben ni dónde tiene el hocico. Bueno, vamos a darle aquí a Abril, Cerral, Abril, y aquí está. Aquí tenemos, luego, si queremos buscarlo, pues simplemente aquí, y en el cuadro buscar, ponemos Amber All, y ya está. Por cierto, una cosa antes que se me olvide, que se me olviden las cosas. El otro día, el otro día dije lo de las esquinas calientes, y no recordaba, yo tengo muy mala cabeza, muy mala cabeza yo tengo, en la configuración de Genome, en apariencia, no, en apariencia no, en multitarea, multitarea, mejor dicho. Aquí están las esquinas calientes, ¿no? Para cuando echamos el cursor de ratón arriba a la izquierda, haga esto, ¿no? Aquí está, en la sección multitarea. Mucha gente me lo dejó en los comentarios, me lo dijo por Twitter, por Telegram, etcétera. Así que agradecido y emocionado con la gente, solamente puedo decir gracias por venir. Y bueno, aquí tenéis, en multitarea, ahora están las esquinas activas o esquinas calientes, los Hot Corner. Bueno, aquí tenemos Amber All. Si picamos en el arriba, pues no vemos que haya preferencia ni nada, simplemente es un cuadradito. Tenemos los tres botoncicos, minimizar, maximizar y cerrar. Y tenemos una serie de botoncicos. Este que pone Show de Playlist, mostrar la Playlist, la lista de reproducción, para atrás, rebobinar para atrás, Play, para adelante, rebobinar para adelante. Y aquí tenemos esto que sería el sufle, ¿no? El modo sufle, ¿no? Supongo yo, dos flechicas, no lo sé, vamos a picarle. Sí, para cambiar a, vemos aquí, el modo bucle, para que vaya repitiendo. Y aquí si picamos aquí el 1, no sé qué quiere decir, pero bueno. Y ahora vamos aquí a, seguramente en la página estará todo, ¿no? En la página de todo lo que hace, no supongo yo, ¿no? Para que aquí hay que buscarlo y ya está. Y si no, vais aquí a, bueno, vamos a verlo luego, a ver todo lo que hace y ya está. Y bueno, aquí tenemos, pues, agregar canción, agregar carpeta, limpiar, atajo de teclado y about, about and barrel 021 a día de hoy. Está hecho por Emanuel Bassi. Emanuel Bassi. Así que venga, vamos a agregar una carpetica, vamos a agregar una carpetica. Bueno, primero vamos a agregar una canción y luego agregamos una carpetica. Yo ya he puesto aquí música, tengo aquí, vamos a agregar Inari. Esta canción se muestra porque tiene, dentro del mp3, tiene lo que sería ya incluido el cover, ¿no? La leche esta, la imagen de eso. Me parece que no se conecta a internet para capturar carátulas, me parece, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Pero bueno, no sé si he leído algo, aquí no he leído algo, no sé qué. Para el álbum, en doble clic, dice que no muestra la carátula, ¿no? De todas maneras, yo, como digo, este mp3 ya lo lleva incrustado. Le damos al play. Esto es de mi amigo Fabian ORT, ¿ok? Esta se supone que no debe dar copyright, se supone. Bueno, ¿y qué tenemos, qué podemos hacer con esto? Mostrar. En Fedora, esto dependiendo del tema, que queda realmente precioso, parece un stick de estos que quedas pegado en el escritorio. En Fedora se mostrará de otras colores. Yo supongo que tomará el color dependiendo de lo que sea. Ahora no lo sé, pero bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos Inari y podemos, por ejemplo... Tengo simplemente una canción y ya está. Vemos que pone la duración de la lista de reproducción. Y bueno, vamos a meter una carpeta a ver qué pasa. Le doy a clear y ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar carpeta. Vamos a música, Inari, o Inari, a the folder. Y vamos aquí. Y bueno, vamos a... Ahí está. ¿Veis? Y si ponemos el cursor, nos sale la barrita esta de aquí. ¿Cómo se llaman? Las scroll bars. No, algo parecido. No, la barrita de scroll. Y veis perfectísimamente. Ahora veis que ya... Ya no está azul. Si yo le doy, por ejemplo, a play. Aquí a... Aquí está. Una canción. Sí, se pone aquí en azul. Vamos a play. Lo que yo quiero ver es si Genome en su opción es si lo detecta. Vamos a ver aquí Genome. Aquí estaría en Verón. ¿Veis? Se puede graduar el volumen desde aquí, desde mi mamá mente, desde el sonido en Genome. Esto es algo que no tiene Mac de manera nativa. Esto tiene Linux, Plasma, Genome, etc. Pero MacOS no lo tiene. Así que bueno, lo detecta. Vamos a ver ahora si lo detecta. Detectará. Lo detecta... ¿Cómo se llama? PyWare, ¿no? Venga. Lo que estamos aquí. Esto por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. Nos vamos aquí a Passby. Aquí le tenemos... Umberol. Y lo tenemos. ¿Veis que va desde la salida del reproductor Umberol hacia la Playbass, hacia la reproducción de mi tarjeta de audio Focus Ray? Dos y dos, la que tengo conectada en este momento, ¿no? Perfectísimamente, PyWare. Tengo PyWare también aquí en 2204, que funciona el procedimiento para instalar PyWare. Es el mismo que... 2204 es el mismo que ya había explicado en el post del Ubuntu anterior, en la mes de marzo. Ahora lo enseño. Bueno, vamos aquí. Podemos esconder y sacar la playlist, enseñar. Esto estaría guapo que se pudiera quedar aquí en segundo plano, ¿verdad? No tenemos que minimizar. Simplemente lo dejamos así. Qué guapo queda, ¿eh? Qué guapo que estaría guapo que se pudiera quedar en segundo plano. Bueno, vamos al título de canción, el autor, el álbum, título Love Tree, autor Overtain, álbum Inari y la duración. Un conteo de hacia adelante y lo que dura la canción. Vamos a... Ahora vamos a otra canción. ¿Ok? Otra canción. Y esto, pues, lo mantenemos pulsado. Esto lo que hace es que... Adelante aquí, según dos veces, está en 55, 56. Adelante aquí, segundos. Esto, que supongo que será en bucle. ¿Ok? Y uno, que se repita esta canción, será... Hecho en falta, hecho en falta, lo que sería un... Ya sabéis, una de esto, una línea de reproducción, ¿no? Para poder con el ratón, no la veo, no existe, ¿no? No está. Hecho un... ¿Cómo se llama, no? Una línea de esta reproducción. Ya me entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque ahora yo si quiero avanzar, no sé yo si... Vuelve a la misma, ¿no? Sí. Pirates, que es la que tiene el play sonando, ¿no? Vuelve a la misma. Entonces sería en el uno, sería que siempre suene la misma. Esto sería muy bueno. Ojo, cuidado. Se me está corriendo. Esto sería muy bueno cuando hacemos streaming con música de fondo o vídeos para dejar una canción libre todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, que vuelve al principio y ya está. Bueno, y lo demás, pues agregar canción, agregar carpeta, limpiar, teclado y about. Pero bueno, se echa de menos eso, ¿no? Se echa de menos que tenga un... Ya sabéis, la línea de reproducción por si queremos avanzar en cualquier momento de la canción. Pero gráficamente es muy bonito. A mí me encanta. La verdad, si os digo la verdad, no sé por qué se ha puesto azul, por algo será. Porque en Fedora no se me puso este color. Tendrá algo que ver con el tema o con lo que sea. Vamos a cambiar, ya que estamos aquí, vamos a cambiar el apariencia.verso y cambia de color. Venga. Vamos a cambiar apariencia. Vamos a cambiar a este. ¿Cambia de color o no cambia de color? Azul. Hostia, qué guapo, qué guapo. Si lo cerramos y lo vamos a abrir, por ejemplo, vamos a ponerlo en este color que no sé cuál es. Vamos a cerrarlo. Vamos a abrir nuevamente Amberol. Actividades Amberol Forte. 10 miligramos. Aquí está. Ahora tengo yo que meterle aquí una carpetica. Imágenes. No. Música. Inari. De mi mejorador. Lo tomas. ¿Por qué? Pues no sé. No sé por qué lo tomo azul. Pero ahora, aquí he hecho. Si yo pico sobre él, me sale esto, ¿no? Me sale este. Voy a cambiar esto a verde, que este color no me gusta. Si yo pico sobre él, esto, ¿qué será? Captura pantalla. Ocultar más y mis armas. Renunciar siempre encima. El menú que es típico de una de esta, ¿no? Pues no sé por qué me sale azul, pero es una auténtica maravilla. Me encanta, me encanta este color. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Ya sabéis. Yo he hecho en falta eso, ¿no? He hecho en falta, digamos, que tenga el control de reproducción. Esa barra de progreso. Ahora me acordaba, va, 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 que estoy fatal ya la cabeza. Me estáis perdiendo. Que tenga eso. Esa barra de progreso de reproducción, auténticamente, sería ya maravillosamente maravilloso, ¿no? Y qué bueno, qué bueno, aquí ya tenéis. A mí me gusta mucho. Pero bueno, yo supongo que con el paso del tiempo irá agregándole cosas para arriba, para abajo. Me gusta, me gusta. Y ya sabéis, no critica tanto Ubuntu. No critica tanto Ubuntu, leñe, cone. Que no os gusta Ubuntu, ha usado TeraDistro. Que no os gusta Plasma, ha usado otro escritorio. No os gusta Genome, ha usado otro escritorio. Pero no se merece Ubuntu tanta crítica. Que no os gusta el camino que está tomando, pues nos vamos para otro lado simplemente. Ya está, hay mucho, hay mucho lado aquí, mucha cosa aquí en Linux, ¿verdad? Qué maravilla. Que, que, me estoy quedando flipado. Estoy quedando flipado con el reproductor este de, 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 de Amber All. Amber All. Bueno, chavadería. Yo nada más. Me voy despidiendo ya. Ah, qué, qué es lo que os iba a enseñar. Que digo, bueno, luego lo enseño. Ah, ya me he acordado, ya me he acordado. Ya me he acordado. Pam, pam, papam. Pam, pam, papam. Esto es de, de, de Daft Punk, ¿no? De Get Lucky, ¿no? Se parece, ¿no? Qué iba yo a recordar. Qué iba yo a poner. Leño, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Por qué he metido Firefly aquí? Aquí que es que lo patrocinan. O esto, Amazon patrocinado. Nice. Eso no me interesa. Bueno. ¿Dónde está mi, mi blog? Sanmorehockey.com Es que dejo aquí OBS para verme en la cara. Me gusta hablar y verme el cuadrito. Como tengo ahora mismo los dos monitores. Por eso, perdona. Bueno, que os iba a comentar. Paywar, 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 Paywar. Pipe, Wire, Ubuntu. Ya he escrito algo más, ¿no? Pipe, Wire. ¿Por qué lo he escrito mal? ¿Algo he escrito mal? Aquí tenéis el tutorial de cómo tener el PPA para Firefox. Bueno, vamos a poner PipeWire. Nuevamente. P-P-Wire. PipeWire. ¿Se escribe así o no? Aquí, no. Aquí está. ¿Cómo instalar PipeWire y Wire Plum Bar en Ubuntu 20.04.4 LTS? Y dejarlos por defecto. Tutorial Marzo 2022. Este que pone 20.04.4 LTS. Y no sé si me está escuchando, ¿eh? Vamos a quitar un poquito de voz a esto. Y bueno, y... Marzo 2022. Este tutorial sirve al pie de la letra. Línea por línea para Ubuntu 22.04. Es lo que yo estoy usando, ¿eh? Sirve. Así me dijo quien sea por Twitter. Oye, ¿por qué no hace el tuto de PipeWire para 22.04? Pues es el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. El mismo que yo estoy usando en este momento, ¿ok? Dejaremos la nota por aquí también. Seguramente la sirve para 22.04 también. No voy a... Porque puedo hacer lo mismo. Cambiar el título y copiar y pegar el contenido como es mío. Me puedo autoplagiar, ¿verdad? Ok, chavalería, me encanta, me encanta, me encanta el tema. Y en Ubuntu, ¿habéis visto cómo se ve en Ubuntu? El Firefox, qué maravilla, ¿eh? Cómo se ve en Ubuntu, qué maravilla. Este... Ese bordecito, esos color... Colorinchis. Qué... Qué... Qué auténtica... Qué auténtica maravilla. Qué auténtica maravilla. Pues nada, gente, aquí tenéis. Amberall. Amberall forte. 10 miligramos. Para escuchar tu música al local. Yo supongo que él lo irá. Que lo irá actualizando poco a poco. Aquí la línea. Aquí el... El... Ya no me acuerdo como dije antes. Esto de reproducción quedaría... Guapo, guapo. To flama, to flama, to flama. Venga, chavalería, ya sabéis. Like, suscribe. Dale al vídeo para que se mueva por todos lados. Y bueno, falta nada. Ubuntu, el día 21. 21 de abril estamos a 15. 15 faltan 6 días para que salga la versión final estable. Así que... Venga. Nos vemos. Hasta otra. Chao.